Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor le canto a la condenada Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que dentro llevo conmigo Más de tu mandado viva yo, triste y mendigo de amor Que me cure las heridas que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Por culpa de su mandado viva yo, triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido todita mi risa en canto Pasión loca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Por culpa de su mandado viva yo, triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto y la razón no la sé Cómo fue que quise tanto a una mujer de camarera Por culpa de su mandado viva yo, triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasado a la perdición se enteré Para tu mandado viva yo, triste y mendigo de amor Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Y entonces por qué no amarlas tan bien como manda Dios Por culpa de su mandado viva yo, triste y mendigo de amor Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que quise ayer El trompón llora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Música Y entonces por culpa de su mandado viva yo, triste y mendigo de amor Lo que en el fondo de su mandado viva yo, triste y mendigo de amor Marito no la llores, ella es como la mazorca De donde quiera se desgrana Música 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 Música